Cortiñas Producciones presenta Apuro Mate y Chamamé Desde el Boliche de Bochin Con la conducción de Tito Arienzo, el Esquinense Música Música A puro mate y chamamé. Muy bien, ¿qué tal señora? ¿qué tal señor? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente con todos ustedes, como todos los días jueves, de las 5 y media de la tarde a las 7 y media, o sea, 17.30, 19.30, con a puro mate y chamamé, para que usted la pase bárbaro, que nos acompañe, que se divierta, que vea los grupos que tenemos, los cómicos, las comparsas y no sé, los grupos chamaméceros que desfilan por el boliche de Bochín. No se olviden que el boliche de Bochín queda en ruta 197 a 211. Ahí, Malvinas Argentinas, a dos cuadritas de la ruta 8. Usted puede ir con la familia a bailar todo el día, de las 10, 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, la pasabomba. Bien, acá tengo a mi secretaria, la guainita, Laurita. Hola, Laurita. Hola, Tito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, maravilloso, porque te veo y porque te veo con este perro hermoso que me mira con ganas de morderme la nariz. Mirá qué malo que está. Batuque se llama, es nuestro quejo. No podemos abrir el programa sin Batuque, ya estamos acostumbrándonos o no. Es una tradición. Una tradición. Le mandamos un saludo a toda nuestra audiencia. Mandamos un saludo a toda la gente, a todos los que nos mandan saludos y mensajitos. Mirá qué cantidad de saludos de todo el país, Tierra del Fuego, de todos, Mar del Plata, de donde vos quieras tenemos saludos. Miles de llamados, que bueno, no sé cuánto vamos a lograr pasar. La semana pasada pasamos más de 70. No sé esta semana cuánto lograremos. Hasta donde lleguemos, bueno, los que no reciban el saludo les pedimos mil disculpas, pero tenemos dos horitas de programa y si no, vamos a estar solamente saludando en vez de escuchar chamamé. Así que bien, vamos a disfrutar entonces de este, esta apertura, perdón, del programa de esta manera. ¡Va la música! ¡Muy buenas tardes, familia Chamanesera! ¡Aquí empieza el show de Brian Kermit y Conjunto! ¡Muchas gracias a los saludo de Pucay! ¡Tak, chop, chop! ¡Tak, y chen, tec, 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 tec! ¡Ahí, jú, jú y! ¡Eso! 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 ¡Gracias a los amigos de Pucay y a Noemí Escalente! ¡Muchas gracias, pandillas de Manacela! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Qué lindo que baila la gente, mis amigos! ¡Este tema hay que usar la vida y su bala! ¡Eso! ¡Y seguimos, señores! ¡Seguimos, seguimos! ¡Y seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Este tema hay que usar la vida y su bala! ¡Este tema hay que usar la vida y su bala! ¡Seguimos, seguimos! ¡Este tema hay que usar la vida y su bala! ¡Este tema hay que usar la vida y su bala! ¡Este tema hay que usar la vida y su bala! ¡Este tema hay que usar la vida y su bala! ¡Este tema hay que usar la vida y su bala! ¡Este tema hay que usar la vida y su bala! ¡Este tema hay que usar la vida y su bala! ¡Este tema hay que usar la vida y su bala! ¡Este tema hay que usar la vida y su bala! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Y eso! ¡Esa! ¡Sí se bailaron jamás! ¡Ese, señores! ¡Y se viene, se viene, se viene! ¡Vamos a repartir! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Chep, chep, 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 chep! ¡China y tac! ¡China y tac! ¡China y tac! ¡China y tac! ¡Uh, eh, eh! ¡Dónde están las manías a aquellos chastigos! ¡Dónde están los correntinos, che! ¡Dónde están los panos ellos! ¡Chip, chep, 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 chep! ¡Uy, uy, uy, uy! Y se viene, se viene Bueno, atacábamos, viéndese un pollo Y estaba en la puerta del horno De esa gente que yo decía, de esa casa en el pueblo Como el viejo Isla Dice, ¿pudo terminar la casa don Isla? No, dice, llegué hasta donde me dio el banco Dice, ah, la estaba haciendo por un crédito No, el banco es la cocina, dice el viejo Yo me subí arriba para levantar paredes Llegué hasta ahí nomás, dice Esa casa en mi barrio Los abuelos Pomba, Casita Blanca Los abuelos Utre, quiero decir, calefacción a leña 15 días sin venir el hijo del campo Por esto el agua, traerles leña Recagados de frío los viejos La mañana se levantó el viejo alumnao y engarrotado Dice, hoy hago fuego sí o sí Y agarró unas pantuflas de esas de paño Suela y goma con plantilla y toda Media húmeda Un trapo de piso, un felpudo Un almohada donde dormía el perro Unos cartones, un escobillón quebrado y apolillado Armó una fogarata en la chimenea, che Humareda negra para arriba Vecino de pueblo, atento, solidario Al pedo también porque están mirando para arriba, viste Dice, se le quema la casa a los abuelos Utre Se le quema la casa a los abuelos Utre y le fueron a golpear Y los viejos medio sordos, engarrotados, sentados frente a la chimenea No escucharon, los otros llamaron a los bomberos Bomberos, bomberos de pueblo chico Pocos fuegos apagados, los bomberos Unas ganas de protagonizar un siniestro Los bomberos se ponen medio fantasiosos, che Tenés que pensarla dos veces antes de llamarlo A veces hacen más daño los bomberos que el fuego, mira Que llamaron los bomberos y arrancaron a dos verijas Sirenas, todos pedos, se venían vistiendo, perdiendo agua La autobomba daba vuelta en dos ruedas, che Toreaban los perros, los seguían los muchachitos en bicicleta Cortaron el tránsito, un despelote armaron en el pueblo Llegaron a la casa de los viejos Y de los nervios que traían los bomberos en vez de golpear Un bombero se subió al techo Otro le alcanzaba manguera y le metían bastante manguera por la chimenea, che Y con el motor de la autobomba le daban presión de abajo No sabés cuándo le abrieron los grifos, che Un chorro así le metían a los viejos en el domicilio por la chimenea Pegaba el chorro en el pulmón y hacía una cascada en el medio del living Al viejo la correntada lo iba alejando en la chimenea El viejo miraba entre los chorros de agua y decía ¡Vieja, se ha defondado el tanque, eh! Y en eso patearon la puerta, entraron los bomberos y se la vieja ¡Y justo nos asaltan uno disfrazado de bomberos, dice! Un saludo a los abuelos utres de mi barrio En el pueblo de las flores, ¡ahí vivo yo! Atención chamameceros, todos los domingos el Boliche de Bochín Te espera con grandes fines de artistas y a bailar en el patio mayor de la provincia de Buenos Aires El Boliche de Bochín, en Ruta 197-211, Malvinas de Argentina, ¡los esperamos! Atención, se viene el número uno del chamame, Saúl y los palmareños 23 años fabricando la mejor línea de pinturas para el hogar y para el profesional Puede encontrarnos en pinturerías, hipermercados y ferreterías de todo el país En pinturas Tais, podrá elegir la más amplia gama de colores Línea Super Hogar, Angie, Esmalte Sintético, Plus y la completa línea Hogar para pintar sobre todo tipo de superficies Tanto en interior como en exterior www.tais.com.ar Con pinturas Tais, lleve su vida de color A auspicia este programa, Zarek, Sindicato Argentino de Reciclado Zarek, Tito Arienzo, Conducción Zarek, trabajando para la gente Tito Arienzo Producciones presenta Su artista exclusivo El Mega Quinteto Comunicate y contratalo El Mega Quinteto La mejor carne, la mejor atención Los mejores precios, ¿dónde los conseguís? En Grandes Carnicerías El Cacique Con todas sus sucursales El Cacique Cabaña Guayuvira En el Dorado, Villones Un lugar diferente Atendido por sus dueños Nombrando el programa Tiene el 30% de descuento Comuníquese al 037-51-1550-7764 Cabañas Guayuvira Fundición Cormet Sociedad Anónima Fundición de Aluminio y Bronce Aleaciones Comunicate a estos teléfonos Fundición Cormet Sociedad Anónima Aumente sus ventas Comuníquese con nuestra producción Y publique su comercio Aumente sus ventas Muy bien y continuamos Aquí me agarran con el matecito Como siempre Seguramente usted que está en casa Debe estar con la pava al mate Y las tortas fritas Atención Hoy le vamos a pasar la dirección Y los teléfonos Para que ustedes puedan Ayudar El trabajo solidario Que debemos hacer Todos los argentinos Le vamos a pasar la dirección De Para los inundados de Salta Que es aquí en Capital Federal Enseguida en el próximo bloque Le vamos a pasar la dirección Y El teléfono Y con quien se van a comunicar En Puerto Tirol Para colaborar con los inundados Del Chaco Atención Bien A ver Vamos a aprovechar un poco el tiempo Demasiados llamadas No se enojen por favor Los que no podemos Pasarle la llamada Pero son muchísimos Atención Vamos Laurita Marta Duzoaia De Tierra del Fuego De Salta Me encanta el tema De la cortina del programa Ángela de Devoto Córdoba Julio y Telma María San Juan Santa Fe Sandra de Varadero Juancito Ciprés Santa Fe Malabrigo Familia Mendoza De Aldobonzi Saludos a Catamarca Olga de Palomo Saludos a Formosa Y Lucy de Misiones Vandombes Que grande Espectacular Miles de llamadas El programa Un éxito total Le recordamos a la audiencia Que en el mes de abril Es Ya vamos a dar la fecha Hacemos Una gran chamameseada En los pagos de Chacabuco Atención Vamos a hacer Chamameseada Chamameseada Provincial En el pueblo En la ciudad de Chacabuco Atención Ahí vamos a estar Bien Vamos este Con un temita Y Tito Arienzo Que dice Va la música Te traigo mi triste canto Tesoro mío Para cortarte mi devanillo Y mi pena Muy afanoso Muy afanoso Con mi delirio Te estoy llamando Mis sueños En los que refugian Mi soledad Nací en este mundo Para quererte Para cuidarte Para cuidarte Darte cariño Y ser feliz Pero el capricho Y tus antojos Que te cegaron Para llevarte En los que refugian Y tus sueños 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 Tan no sabrante Como el autor Pero te pido No me acaricies Con tiernos besos Si yo tan solo Quería verte Y después morir Nací en este mundo Para quererte Para cuidarte Darte cariño Y ser feliz Pero el capricho Y tus antojos Que te cegaron Para llevarte Y tan no Y te lejos De ti Porque el cambio De la vida Que te estoy llamando Es avanzando Buscar a fugir Mi soledad Y hoy te encuentro Con otro sueño Frente de ganar Porque olvidarte A quien te amaba Con ansiedad Te encuentro hermosa Como otro tiempo Que olvidaste De tu imagen Tan no sabrante Como la flor Pero te pido No me acaricies Con tiernos besos Si yo tan solo Quería verte Y después morir ALEGRÍA CHICOS ALEGRÍA CHICOS ¡Señores y señores! ¡Otra vueltita! ¡Vamos! ¡A la don Antonio Barrio, señora! ¡Eso! ¡A la don Antonio Barrio! ¡A la don Antonio Barrio! ¡A la don Antonio Barrio! ¡Buenas tardes! ¡Contento de estar nuevamente aquí con todos ustedes! Muy bien, y acá me agarraron tomándome un matecito, ¿eh? Y me lo está llevando mi amigo el secretario, ¿cómo le podríamos decir? Personal, ¿no? Personal, sí, Gonzalo. Secretario personal. ¡Qué grande, Gonzalito! Bien acompañado, Gonzalito. Y después eso nos hace unos matecitos. Después le vamos a poner unas trenzas, Gonzalito. Le vamos a poner en carrera con el chamamé. Bien, les quiero decir a la gente del Chaco que pueden colaborar con los inundados del Chaco. Se tienen que dirigir a Puerto Tirol. Ahí está la compañera. A ver... Jessica. Comunicarse al 32-24-1605-77. Decime de vuelta el número. Anote, por favor, Jessica. El número es... 36-24-1605-77. Igual lo va a tener al pie de su pantalla el número, ¿eh? Así que, bueno, ahí lo va a anotar. La llama Jessica. Ahí en Puerto Tirol pueden ir a llevar ayuda para los inundados del Chaco. Y para los inundados de Salta se tienen que dirigir acá en Capital Federal a... A la calle Córdoba, 21-22, de 9 a 18 horas para las donaciones para Salta. También van a tener la dirección y el teléfono. No, el teléfono no lo tenemos. Tenemos la dirección nada más, ¿no? La dirección solamente. Perfecto. En Capital Federal. Ahí van directamente a la calle. Entonces será... Córdoba, 21-22, de 9 a 18 horas. En la Avenida Córdoba. Un abrazo grande y sabemos que nuestro país es solidario. Somos solidarios los argentinos. Así que estemos en esta movida, por favor. Se están inundando las provincias, un desastre. Así que, bueno, lo poco que hagamos es mucho para el que más necesita. Bien. Los saluditos, ¿cómo vamos? Vamos. Orande Salta vive en Bariloche y le gusta el homenaje al gauchito. El que hiciste en el programa anterior. Marta de Corrientes manda besos. Oscar de Mendoza Capital. Pedro de Tucumán. José y Luis de Santa Fe. Diana de Ramos Mejía. Pedro de Chaco. Saluda a Laura. Julio va todos los domingos al boliche el bochín. Y Pablo manda un beso especial para Laura. Laura, liga, liga, liga. Se olvidaba un detito, ¿eh? ¿Qué lo tiró? Laura, la verdad, tiene que poner unas trenzas, algo, unos tacos altos. A ver qué pasa. Bien, a ver. Vamos entonces a continuar de esta manera. Y Tito Arienzo dice... Para música. Rauchito Gil Milagroso. Un día yo te busqué. Una plegaria elevé en busca de tu consuelo. Me aferré a tu rojo pañuelo y allí la gracia encontré. Oh, patriarca de la fe, pa' mi canto agradecido. Que por todos los caminos donde tu imagen esté, con devoción y con fe, te dejo mi chamamé. Allá en Mercedes Corrientes, ruta 123, se levanta un gran santuario de milagros y de fe. Las banderas coloradas, color sangre podrán ver. Y miles de promeseros que llegan a agradecer. Y miles de promeseros que llegan a agradecer. Cauchito Gil, yo te venero con devoción y gran pasión. Juega por mí y por los míos, oh milagroso Cauchito Gil. Al costado del camino, ustedes lo podrán ver. Al gauchito milagroso, Antonio Mamerto Gil. Llevando la cruz sagrada que defendió hasta morir. Peleando por la pobreza, lo llevaron a su fin. Peleando por la pobreza, lo llevaron a su fin. Cauchito Gil, yo te venero, toda la fe la tengo en ti. Ruega por mí y por los míos, oh milagroso Cauchito Gil. Su verdugo le decía, la ley tengo que cumplir. Y tengo que ejecutarte, bandolero Antonio Gil. Tu hijo se está muriendo, le dijo antes de partir. Pero pronuncia mi nombre que no se te va a morir. Pero pronuncia mi nombre que no se te va a morir. Cauchito Gil, yo te venero con devoción y gran pasión. Ruega por mí y por los míos, oh milagroso Cauchito Gil. El milagro fue cumplido, su hijo no se murió. Y al costado del camino, allí donde lo mató, el verdugo agradecido, un santuario levantó. Donde cada ocho de enero, donde cada ocho de enero, la gente se convocó. Cauchito Gil, yo te venero, toda la fe la tengo en ti. Ruega por mí y por los míos, oh milagroso Cauchito Gil. Oh milagroso Cauchito Gil. Atención chamameceros, todos los domingos, el Boliche de Bochín. Te espera con grandes fines de artistas y a bailar en el patio mayor de la provincia de Buenos Aires. El Boliche de Bochín, en Ruta 197-211. Malvinas de Argentina, ¡los esperamos! 23 años fabricando la mejor línea de pinturas para el hogar y para el profesional. Puede encontrarnos en pinturerías, hipermercados y ferreterías de todo el país. En pinturas Tais, podrá elegir la más amplia gama de colores. Línea Super Hogar, Angie, Esmalte Sintético, Plus y la completa línea Hogar para pintar sobre todo tipo de superficies. Tanto en interior como en exterior. www.tais.com.ar Con pinturas Tais, lleve su vida de color. Que le hace falta un beso, que le dé una ropa... A auspicia este programa, Sarec, Sindicato Argentino de Reciclado. Sarec. Tito Arienzo, Conducción. Sarec, trabajando para la gente. Atención, se viene el número uno del chamamé. Saúl y los palmareños. Contrataciones al 0385 1568 826 83 o al 0385 43 94 142. Saúl y los palmareños. La mejor carne, la mejor atención, los mejores precios, ¿dónde los conseguís? En grandes carnicerías, el cacique, con todas sus sucursales. El cacique. Fundición Cormet Sociedad Anónima. Fundición de aluminio y bronce. Aleaciones. Comunicate a estos teléfonos. Fundición Cormet Sociedad Anónima. Cabaña Guayubirá, en El Dorado, Visiones. Un lugar diferente. Atendido por sus dueños. Nombrando el programa, tiene el 30% de descuento. Comuníquese al 03751 1550 77 64. Cabañas. Guayubirá. Tito Arienzo Producciones presenta, su artista exclusivo, el Mega Quinteto. Historia, historias, lo que hemos vivido, vos por tu lado, yo por el mío, yo... Comunicate y contratalo. El Mega Quinteto. Comuníquese con nuestra producción y publique su comercio. Aumente sus ventas. Muy bien, y continuamos de esta manera con usted, señora. Usted, señor, con vos, bebé, que sos joven y estás recién empezando a participar en esta música tan hermosa que es el chamamé. Sumate que está bárbaro. Acá, en este programa, vas a poder disfrutar de los Zambué, de, no sé, los Sena, no sé, todos los grupos chamamé, señor, que se te ocurra. Tarrago Ross, Ramón La Galarza, lo que vos digas. En este programa vas a encontrar todo. Así que la vas a pasar bien. Y siempre, ahora que estamos en carnaval, alguna comparsa que otra también vas a tener ahí. Pasando para que lo disfrutes, ya que por ahí no podés ir al carnaval de corriente, pero lo ves un poquito ahí, en nuestro programa. Para eso estamos, para llegar a todo el pueblo argentino. Y no se olviden, en el próximo bloque vamos a volver a anunciar las direcciones para colaborar con los inundados del Chaco y de Salta. Bien, vamos con unas llamaditas. Gracias, José de Pico Truncado, gracias por la compañía. Silvia Antoni de Neuquén, José Juan de Viña, Esther de Córdoba, el programa nos alegra a mi esposo y a mí, lo miran los jueves. Rosa Maciel de Colón, saludos a Laura. Luis, marido de Nancy Moyano, familia Lescano, Junín de los Andes, Neuquén. Concepción de Corrientes, manda saludos. Carlos Villagra de Santa Cruz, Anita Teray, Chaco. El programa está a 10 puntos, casi 11, lo veo todos los jueves, sábados y domingos. Está a 10 puntos, casi 11 el programa, a la pelotita. Ya parece que la persona que recibe los mensajes, no, se olvida anotar Tito en los saludos. Solamente anota Laura, ¿quién será que anota los mensajes? Bueno, no lo voy a decir. Bueno, estoy tomando un mate calentito rico con las tortas fritas que hoy nos invitó Ricardo. Exacto, prometió mate y cumple. Mate y torta frita, estamos comiendo unas tortas fritas con unos mates, maravillosa agua calentita. ¿Y quién está llevando mate? Gonzalo. ¡Qué grande Gonzalito! Gonzalito es un colaborador espectacular. Bien, vamos entonces a decir que... ¡Va la música! Son tus ojos, muchachita grandote y pedigüeño, como para que un curuzucuateño se ponga en ellos a cantar. Ojos que saben de aurora y encierran atardeceres, porque esperando quereres, han aprendido a soñar. ¡Va la música! 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 Es costumbre de corriente y alegría en el avance Y al tocar en dos hileras le harán rápido las cuerdas del nativo para acá Y abriendo música y cancha y vainas para bailar Las botas y la espuela vallenarán por la tierra porque van a zapatear Para mi amigo Jorge Aquino, para Susana Valleco, para Florencia Yulán Para mi amigo, me colita fácil, amigo Oh, que tejido pañado, 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 amigo ¡Gracias! 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 Comunique al 03751-1550-7764 Cabañas, Guayubirá 23 años fabricando la mejor línea de pinturas para el hogar y para el profesional Puede encontrarnos en pinturerías, supermercados y ferreterías de todo el país En pinturas Thais podrá elegir la más amplia gama de colores Líneas Super Hogar, Angie, Esmalte Sintético, Plus Y la completa línea Hogar para pintar sobre todo tipo de superficies Tanto en interior como en exterior www.thais.com.ar Con pinturas Thais llene su vida de color A auspicia este programa, Zarek, Sindicato Argentino de Reciclado Zarek Tito Arienzo, Conducción Zarek, trabajando para la gente Tito Arienzo Producciones presenta Miño y Bronce Aleaciones Comunicate a estos teléfonos Fundición Cormet Sociedad Anónima La mejor carne, la mejor atención Los mejores precios, ¿dónde los conseguís? En Grandes Carnicerías El Cacique Con todas sus sucursales El Cacique Atención Atención Se viene el número uno del chamamé Saúl y los palmareños Contrataciones al 0385 1568-82683 O al 0385-4394-142 Saúl y los palmareños Aumente sus ventas Comuníquese con nuestra producción Y publique su comercio Aumente sus ventas Muy bien, y continuamos de esta manera ¿Cómo le va, señora, señor? Le quiero comentar a los correntinos Y a todo el país Porque se está preparando La fiesta ¿Qué fiesta tenemos entonces en esquina? La fiesta del Pacú Exactamente Ya en estos días Así que vamos a estar disfrutándolo ahí Ahí estaba Perdón Me estaba Hay una mosquita que me estaba Me estaba comentando Jorjito Ahí Mi socio en este programa Me decía Tito Se viene esta fiesta Está lindo para ir a pescar un poco a corriente Así que Le mando un gran saludo a mis familiares de esquina Que son la familia Cabral Mis primos Mis tíos Todos mis parientes Ya los voy a ir a visitar en cualquier momento Un abrazo grande Para todos ellos Bien, vamos con unos saluditos Soy correntino Hace tres semanas veo el programa Juan de Tucumán Saluda a Tito Y especialmente a Laura Víctor Daniel Fernández de Chaco Juan Ramos San Fernando De la 212 Avellaneda Ramón de Merlo Antonio Pereiro Kilómetro 50 Carlos Colonia Víctor Aguirre Roque San Peña Los románticos del Chamamé Hernán de Córdoba Saluda a Laura y a Tito Muy bien Al fin el que anota se acordó De que estaba Tito en el programa Bueno Digo yo ¿Cómo continúa esto? Va la música De algún antepasado Circula por mis venas La sangre primitiva Del indio Montaraz Hay veces que me siento Llamar desde Guaraña Y en otra un charrúa Me empuja hacia las bravas Cuchilla montielera Sobre el carpín Cholí Me siento correntino Con alma entrerriana En mí viven dos razas Charrúa y guaraní Música 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 Bien Bien aquí estamos Tomando un matecito Como cada ratito Nos encuentran Hoy voy a tomar mate Todo el programa Porque acá Hoy tengo A nuestro colaborador Que está sentadito ahí ¿Qué se llama? Gonzalo Que grande Gonzalito Llevando mate Está como loco Bueno No le gusta nada Llevando mate Pero está colaborando Ya que estoy acá Dice Bueno Algunas llamaditas Víctor de Corrientes Juan y Antonio de Santa Fe Pedro y Marta de las Toninas Familia Lima Ramona Coronel de Busto Jorge Pérez Pampa de los Indios Emilia de parte de su esposo Godoy Chaco Manda saludo especial para Tito Gerardo Díaz De Coleta Oliva Santa Cruz Toledo Paso de los Libres Juan Luis Maciel De Puerto Tirol Y Margarita de Chaco Un beso para Tito Que grande Bueno Un saludo para toda la audiencia Los queremos mucho Tanto Tito como Laura Les agradece los saludos Y los saludos especiales En realidad nosotros estamos para ustedes Estamos muy felices Porque el programa es un éxito Y hay llamadas de todo el país Hasta el último rincón de la Argentina Nos están llamando Así que bueno Vamos a recordarles Que el Chaco y Salta Están inundados Que necesitamos ayuda solidaria Así que a la gente De El Chaco Le decimos el teléfono El nombre de la persona Que tiene que comunicarse En Puerto Tirol Y ahí van a recibirle Las donaciones A Jessica Al 3624 160577 160577 La ayuda solidaria Acá en Capital Federal A las calles Córdoba 21-22 De 9 a 18 horas No se olviden No se olviden por favor Allá abajo van a tener La dirección Córdoba 21-22 De 9 a 18 horas Perfecto Capital Federal Ahí van a llevar Ellos van a llevarlo a Salta Por favor Colaboremos Los argentinos Tenemos que ayudarnos Es un momento difícil Hay que estar en ese lugar Por favor Bien Vamos entonces Ahora un pequeño cortecito No se olviden Muy bien Y aquí estamos Dándole Ya estamos en la segunda hora Ya estamos en la segunda hora Del programa Y seguramente Usted está disfrutando De todo lo que Se está sumando En nuestro programa Que está tratando De llegar a todos los públicos Porque es muy importante Por ahí Estamos pasando Un ratito De una comparsa Pero sabemos Que la comparsa Es el alma de la familia Y la gente Que está en casa Viendo una comparsa Correntina Que no la han visto Tal vez en su vida La está disfrutando Y lo puede hacer A través de nuestro programa De apuro mate De disfrutar De disfrutar esa comparsa Que nunca la va a poder disfrutar Porque no es correntino Porque está lejos O por problemas económicos Evidentemente Así que Sabemos que las comparsas La disfrutan los grandes Los chicos Todo el mundo Por eso pasamos con parza Ahora que están los carnavales Y les recordamos El momento feliz Que está pasando Corrientes Brasil Entre Ríos Y también la provincia De Buenos Aires O Capital Que también van a hacer Sus cosas Bien Vamos con unos saludos José Manda saludos al programa Y a Tito y a Laura Chango Díaz Santiago del Estero Ramona Morón Pal Boliche El Bochín Josín Adolfo Salta Capital Pedro Gómez Le encanta el programa Ramona Córdoba Tito Sosa el mejor Julián de Mar del Tuyú Saludos a Laura Y a Tito Diego un beso a la señora Que ve siempre tu programa Marcelo Me encanta El ir al Bochín Mirta Viva el Chamamé Misiones Patricia de Corrientes Toma pavo Patricia de Corrientes Un beso grande Para Patricia Ahora que me acuerdo A ver si le metemos Un temita A un Chamamé De Patricia En algún momento Ahí lo está Ricardo me está escuchando Bien Vamos entonces A continuar De esta manera Para ver Quiero cantar Quiero cantar Quiero saltar Con mi comparsa Te vas a divertir Enamorar Y sonreír Y sonreír Y con el rayo Ser feliz Soy de la escuela De samba Más grande De nuestro carnaval Voy tocando con orgullo En mi universidad A la vera A la vera A la vera llegó A la vera llegó A la vera de lo que soy Es el rayo que en mí A la vera A la vera Esta comparsa sin rimas A la vera A la vera La mejor de este carnaval La mejor de este carnaval La mejor de este carnaval Ya todos ríen Ya todos bailan Con el ritmo De arabera A corintios ha llegado El carnaval Y nos trae La comparsa A la vera La comparsa Como esta no se ha visto Ni vera A la vera A la vera Es la comparsa Correntina sin rimas La más alegre De este carnaval Es la mejor Nuestra comparsa A la vera La comparsa Como esta no se ha visto Ni arriba la gente De por vos No se ha visto Ni vera No se ha visto Ni vera Me voy de tu casa Y no se si vuelvo Ni el rumbo que llevo Ni yo se cual es Solo se que en el viaje Me llevo a vivir El dolor por vida Que yo sufriré Mil besos y caricias Ya me viste llorando Y me decías Cuando te volveré a ver Y me suplicaba Por Dios No te da Quédate en mi casa Yo soy tu mujer Al vera Al ver Al ver Mucho coloroso Me causó tristeza Yo también lloré Porque Sentí dentro mío Que llevo una herida Y sangre a tu rumbo Lo sé Lo sé Que será un calvario Al sentirme solo Sin tu adoración Por Dios Por el universo Y por los que más quiero Te juro Mujer Que vos Estarás metida En mi pensamiento En mi corazón Te voy Con el sentimiento Vete por el momento De decirte alejo Mil besos y caricias Me viste llorando Y me decías Cuando te volveré a ver Al ver Tus ojos llorosos Me causó tristeza Yo también lloré Por qué Sentí dentro mío Que llevo una herida Y sangre a tu rumbo Lo sé Que será un calvario Al sentirme solo Sin tu adoración Por Dios Por el universo Y por los que más quiero Te juro Mujer Que vos Estarás metida En mi pensamiento En mi corazón Me voy Me voy Con el sentimiento Que te cuento el momento De decirte adiós ¡Voy a mi gente linda no más! ¡Voy a mi gente linda no más! ¡Voy a mi gente linda no más! Esos son mis chamaveseros Se está poniendo aquí la fiesta Esos son mis chamaveseros ¡Epa! Así es mi gente, familia Se va a vencer Muchísimas gracias Atención chamameseros Todos los domingos El Boliche de Bochín Te espera con grandes filas de artistas Y a bailar en el patio mayor De la provincia de Buenos Aires El Boliche de Bochín En Ruta 197-211 Malvinas de Argentina ¡Nos esperamos! Fundición Cormet Sociedad Anónima Fundición de aluminio y bronce Aleaciones Comunicate a estos teléfonos Fundición Cormet Sociedad Anónima Atención Se viene el número uno del chamamé Saúl y los palmareños Contrataciones al 0-3-8-5 15-68-8-2-6-83 O al 0-3-85-43-94-142 Saúl y los palmareños 23 años fabricando la mejor línea de pinturas Para el hogar y para el profesional Puede encontrarnos en pinturerías, hipermercados Y ferreterías de todo el país En pinturas Tice Podrá elegir la más amplia gama de colores Línea Super Hogar Angie Enmalte Sintético Plus Y la completa línea Hogar para pintar sobre todo tipo de superficies Tanto en interior como en exterior www.tice.com.ar Con pinturas Tice Llene su vida de color Que le hace falta un beso Que le dé un error Auspicia este programa Zarek Sindicato Argentino de Reciclado Zarek Tito Arienzo Conducción Zarek Trabajando Para la gente Tito Arienzo Producciones presenta Su artista exclusivo El Mega Quinteto Comunicate y contratalo El Mega Quinteto La mejor carne El 30% de descuento Comuníquese al 03751-1550-7764 Cabañas Cabañas Guayubirá Aumente sus ventas Comuníquese Con nuestra producción Y publique su comercio Aumente sus ventas Muy bien Y continuamos de esta manera ¿Qué tal señora? ¿Qué tal señor? No se olviden Que en el mes de abril Estamos en Chacabuco Con Apuro Mate Y Chamamé Seguramente Vamos a estar ahí En el Club Racing De Chacabuco Estamos en tratativas Ahí estamos Vamos a ir con Una fiesta provincial Del Chamamé Ahí a Con Apuro Mate Y Chamamé Con las cámaras Por supuesto De Argentinismo Para grabar ahí Y pasarlo por Argentinismo Más satelital Atención A ver ¿Algunas llamaditas? Vicky de Formosa Perico de Jujuy Marcelo Villagra de Jujuy Cumpleaños Dante Heredia Córdoba Angélica de Silva De Buenos Aires Domingo Nicolás La Rioja Capital Mirta Le gusta el tema De la cortina Se llama Colonia Libertad Colonia Libertad Se llama el tema De la cortina Mabel de Merlo San Luis Diego saluda a su esposa Que ahí viven en Entre Ríos Atención Entre Ríos Ahí vamos Ya vamos a andar Por toda la provincia Vamos A continuar De esta manera A la música A la música ¡Bien fuerte! Dibujaba en la laguna Contaba mis madrigales Aprendiendo a ser rachales Hacer la vida cantando En mis besos y le dejando Cuando él cuidan los panales Tiro al pueblito querido, rinconcito abandonado Recordando mi pasado, yo jamás te olvidaré Mientras vida la llevaré como recuerdos queridos Porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez A orillas del río negro, escuché por vez primera Con dulce voz versadera, el amor de una mujer Por eso lejano ayer mis recuerdos más sinceros A vos expresar te quiero hasta que te vuelva a ver Mientras vida la llevaré como recuerdos queridos Porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Bueno, eso, estamos vendiendo los contactos, el amigo Feri Arce fue el campeonato malodicto. Hoy me voy a aprender en duda, ocho pesos me querían, Blanca Rosa, mi querida, le lloran sin consolar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Atención chamameseros Todos los domingos El Boliche de Bochín Te espera con grandes fines de artistas Y a bailar En el patio mayor de la provincia de Buenos Aires El Boliche de Bochín En Ruta 197-211 Malvinas de Argentina ¡Nos esperamos! 23 años fabricando la mejor línea de pinturas Para el hogar y para el profesional Puede encontrarnos en pinturerías, hipermercados Y ferreterías de todo el país En pinturas Tais Podrá elegir la más amplia gama de colores Línea Super Hogar, Angie, Esmalte Sintético Plus y la completa línea Hogar Para pintar sobre todo tipo de superficies Tanto en interior como en exterior www.tais.com.ar Con pinturas Tais Llene su vida de color Auspicia este programa Sarec Sindicato Argentino de Reciclado Sarec Tito Arienzo Conducción Sarec Trabajando Para la gente Cabaña Guayubirá En el Dorado Visiones Un lugar diferente Atendido por sus dueños Nombrando el programa Tiene el 30% de descuento Comuníquese al 037-51-1550-7764 Cabañas Guayubirá Tito Arienzo Producciones presenta Su artista exclusivo El Mega Quinteto Comunicate y contratalo El Mega Quinteto La mejor carne La mejor atención Los mejores precios ¿Dónde los conseguís? En Grandes Carnicerías El Cacique Con todas sus sucursales El Cacique Fundición Cormet Sociedad Anónima Fundición de Aluminio Y Bronce Aleaciones Comunicate a estos teléfonos Fundición Cormet Sociedad Anónima Atención Se viene el número uno Del chamamé Saúl y los palmareños Contrataciones al 0385-1568-82683 O al 0385-4394-142 Saúl y los palmareños Aumente sus ventas Comuníquese con nuestra producción Y publique su comercio Aumente sus ventas Aumente sus ventas fiesta, a ver. En Esquina Corrientes, la fiesta del Pacú. Ahí está, a mi coprovinciano, a la gente, mi familia que está en Esquina, a todos les decimos que la pasen muy bien y ojalá podamos ir a disfrutarlo junto con ustedes. Así que bueno, ¿dónde se tienen que dirigir para llevar ayuda solidaria a los inundados del Chaco? Comunicarse con Jessica el 36, 24, 16, 05, 77, Puerto Tirol. También para los inundados de Salta, de los hermanos salteños, que están pasando un momento gravísimo. Córdoba, 21, 22, de 9, 18 horas. Esto es en Capital Federal. Córdoba, 21, 22, de 9, 18 horas, en Capital Federal. Maravilloso, ahí vamos a estar colaborando todo el mundo, todo el mundo a colaborar. Bien, vamos a continuar y buscando el último bloque y... ¡Va la música! 32 años de uno de los mejores eventos de pesca del país. Y vos, amigo pescador, no te lo podés perder. Del 9 al 11 de febrero del 2018, 32ª fiesta nacional del Pacú. Más de un millón de pesos en premios. Una embarcación Tracker 620 con motor Yamaha, 40 HP. Una embarcación Tracker 430 con motor Yamaha, 25 HP. Motos, cuatriciclos, motores fuera de borda y muchos premios más a sortearse en la escena de pescadores. 9 de febrero. Festival y elección de la reina de la 32ª fiesta nacional del Pacú. Y para cerrar la noche, desde Uruguay, el artista del momento, Lucas, subo en vivo. 5 minutos. Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 10 de febrero. A las 7 de la mañana, gran largada de lancha e inicio del torneo de pesca del Pacú. Luego, por la noche, a disfrutar de uno de los mejores carnavales del país. Y como broche de oro de la fiesta nacional del Pacú, el 11 de febrero, la mejor cena de pescadores de todos los torneos de pesca y gran entrega de premios. Dale, prepará tu equipo, amigo pescador, no te lo podés perder. Del 9 al 11 de febrero de 2018, gran fiesta nacional del Pacú. Esquina te espera, chamigo. La historia lo pinta de verde emeralda, uniendo a los pueblos en sana hermandad. Leyenda y pasado, hoy todo es presente. Mi patria se agranda desde el litoral. Mi patria se agranda desde el litoral. Y vamos, y vamos. Música 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 Zapa, 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 teo. Y nos vamos al norte, señores. Música 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 Y seguimos, señores. Música 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 Atención, chamameseros. Todos los domingos, el Boliche de Bochín, te espera con grandes fines de artistas, y a bailar en el patio mayor de la provincia de Buenos Aires. El Boliche de Buenos Aires, el Boliche de Buenos Aires, el Boliche de Buenos Aires, el Boliche de Bochín, el Boliche de Bochín, el Boliche de Bochín, en Ruta 197, 211. Malvinas de Argentina, los esperamos. La mejor carne, la mejor atención, los mejores precios, ¿dónde los conseguís? En grandes carnicerías, el cacique, con todas sus sucursales, el cacique. Atención, se viene el número uno del chamamé, Saúl y los palmareños. Contrataciones al 0385, 1568, 82683 o al 0385, 4394, 142, Saúl y los palmareños. 23 años fabricando la mejor línea de pinturas para el hogar y para el profesional. Puede encontrarnos en pinturerías, hipermercados y ferreterías de todo el país. En pinturas Tais podrá elegir la más amplia gama de colores. Línea Super Hogar, Angie, Enmalte Sintético, Plus y la completa línea Hogar para pintar sobre todo tipo de superficies. Tanto en interior como en exterior. www.tais.com.ar Con pinturas Tais llene su vida de color. Que le hace falta un beso, que le dé un arroz. A auspicia este programa, Zarek, Sindicato Argentino de Reciclado. Zarek. Tito Arienzo, Conducción. Zarek, trabajando para la gente. Tito Arienzo Producciones presenta su artista exclusivo. El Mega Quinteto. Vos por tu lado, yo por el mío. Comunicate y contratalo. El Mega Quinteto. Cabaña Guayubira. En el Dorado, Misiones. Un lugar diferente. Atendido por sus dueños. Nombrando el programa, tiene el 30% de descuento. Comuníquese al 037-51-1550-7764. Cabañas. Guayubirá. Fundición Cormet Sociedad Anónima. Fundición de Aluminio y Bronce. Aleaciones. Comunicate a estos teléfonos. Fundición Cormet Sociedad Anónima. Aumente sus ventas. Comuníquese con nuestra producción y publique su comercio. Aumente sus ventas. Comuníquese con nuestra producción y publique su comercio. Un lugar diferente. Amén. Muy bien, y aquí estamos nuevamente con el matecito como hemos estado todo el programa. Vamos llegando lentamente al final, pero bueno, todo lo que comienza termina. Lo importante es que continuamos la semana que viene. ¿Qué día estamos la semana que viene? Jueves de 17.30, 19.30, con repetición sábado y domingo. Muy bien, un gran abrazo a la gente de Argentinísima Satellital que nos repite en el programa los dos, sábados y domingos. Bien, mientras yo me tomo un matecito, acá mi querida secretaria va a leer algunos mensajes más porque hemos pasado como cien. Familia Díaz de Mar del Plata, Diego Gatamas de Jujuy Juan que cumple años de Formosa, Cristian de Ramo Mejía Hernández, Corrientes, Diego Beso a todos los integrantes del Bochín, Patricia de Río Negro, Cristian, me gusta mucho el programa, Silvana de Mar del Plata, saludos a todos. ¡Qué grande! Ahí está. Bien, vamos a ver, ¿qué teléfono tiene la gente del Chaco de Puerto Tirol para ir a hacer las colaboraciones para los inundados del Chaco? 36, 24, 16, 05, 77, comunicate con Jessica. Jessica de Puerto Tirol, son gente del sindicato de Zarec, el sindicato argentino de reciclado. Les mando un gran saludo y contento de que estén trabajando siempre para la gente. El sindicato Zarec, sindicato argentino reciclado. Bien, a ver, para la gente de Salta, ¿dónde debe dirigirse la gente de acá de Capital Federal? A Córdoba, 21, 22, de 9 a 18 horas. Escucharon bien, tienen la dirección al pie de la pantalla. Ahí pueden llevar todas las colaboraciones que ustedes desean hacer. Así que bueno, esperemos que pase pronto este mal momento de todas nuestras provincias, que la verdad que estamos pasando bastante mal los provincianos. Bien, pero seguimos con la música. Y a usted que recién decía que el programa está de 10 puntos a 11, gracias. No sé si están así, pero gracias. Hacemos lo mejor que podemos, pero queremos llevarle la música a su casa y que se divierta. Bien, vamos entonces a continuar de esta manera y vamos ya con el último bloque. Y va la música. De todas las flores ven ya que han perfumado, ninguna con su fragancia y su cantor. Por eso que en mi recuerdo has perdurado, tan fiel como aquel de entonces, mi última flor. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Me cansé de andar durmiendo separado Esta noche te gateo, vida mía Y te pido por favor no me rechaces Pues me estuve preparando todo el día Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver a hacer tiempo De mostrarte aunque pasen muchos años Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Esta noche te gateo, vida mía Recordemos de ese tiempo que vivimos Intentemos de avivar de nuevo el fuego Que alumbraba con pasión nuestro cariño A no arrojar esta noche este gateo, mi amor Me cansé de andar durmiendo separado Esta noche te gateo, vida mía Y te pido por favor no me rechaces Pues me estuve preparando todo el día Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver atrás el tiempo De mostrarte aunque pasen muchos años Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Esta noche te gateo, vida mía Recordemos de ese tiempo que vivimos Intentemos de avivar de nuevo el fuego Que alumbraba con pasión nuestro cariño Hacia mis amigos, muchísimas gracias Es una sobredosis de chamamé ¡Vamos! ¡Abre los amaritos todos los ojos! ¡Arriba que tenemos los amaritos del vio! ¡Vamos que se te pina! ¡Vamos! Si tienes algún amor Que el alma te hace doler Si te has roto el corazón Te vamos a decir que hacer Si la tuya se puso Y no sabes donde fue Si se marchita la flor Te vamos a decir que hacer Tomaste una dosis de chamamé Una sola dosis de chamamé Probaste corriente que me fallé Ven a divertirte con la mujer Tómate una dosis de chávame, una sola dosis de chávame Probaste con este cierre pañé, vení a divertirte y voy a morir Si crees que se acabó, si la mina se te fue, si te dijeron burla Y no lo puedes creer, ven, si en manos del mundo se te desgasta la piel Tenemos la solución, te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chávame, una sola dosis de chávame Probaste con este cierre pañé, vení a divertirte y voy a morir Tómate una dosis de chávame, una sola dosis de chávame Probaste con este cierre pañé, vení a divertirte y voy a morir Tómate una dosis de chávame, una sola dosis de chávame Probaste con este cierre pañé, vení a divertirte y voy a morir Tómate una dosis de chávame, una sola dosis de chávame Probaste con este cierre pañé, vení a divertirte y voy a morir Tómate una dosis de chávame, una sola dosis de chávame Muy bien y vamos llegando al final de su programa, de nuestro programa Así que bueno y Batuque está aburrido, está botezando Batuque En vez de estar contento que hacemos el programa todos juntos Nos tenemos que reír Batuque Un saludo para toda la gente del Bochín, a Jorge, a Víctor, a los chicos que filman, a las mozas, a todo el mundo Un saludo grande a la gente que organiza en el boliche de Bochín Y les recordamos que el boliche de Bochín está en ruta 197 al 211 A dos cuadritas de la ruta 8 Ahí puede a los días domingos, a partir del mediodía hasta la noche A bailar chamamé toda la tarde y a comerse un asadito y a pasarla bien Bien, un saludito Un saludito para toda la gente de Merle, para todos los que nos ven Y en especial a Richard que nos esperó con el mate y las tortas fritas Y escuchame, mandale saludos a la gente del Face Ah, vamos a mandarle saludos a la gente del Face de Tito Arienzo Así que si reciben la solicitud, ahí pueden ver todo lo que grabamos en el programa Todo el trabajo que Tito está haciendo, las producciones y todo Todo lo que vos estás haciendo está ahí metido en el Face Así que pueden poner me gusta, comentar y bueno, mandarán los mensajitos al programa Perfecto, atención, nos despedimos hasta el próximo programa Cuando Tito Arienzo le diga ¡Va la música!